Ya Merito, ya Merito, ya Merito, ya Merito, ya Merito, ya Merito Ya Merito llega Julio Regalado 2017, espéralo Oye, ya miedito Venga, gorita, quebrándose, viene, 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 viene Sí, ya viene Julio Regalado, espéralo en Soriana, Comercial Mexicana y Mega Viene, viene, viene En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano hacer la meme Y para la meme pongo el colchón individual a 698 Y el matrimonial a 868 pesos Sí, colchón individual a 698 y matrimonial a 868 En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano ver las novelas Yo te amo a ti, María Fernanda Pero también te amo a ti, María Victoria Y si te gustan las Marías Aprovecha que pongo todas las galletas, cafés, tarros y termos al 3x2 Todos los cafés, galletas, tarros y termos al 3x2 En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano recibir con los brazos abiertos Compadre, ¿cómo estás? Pásale, bienvenido Mejor recibe esta oferta Con todos los desodorantes, cremas, talcos y tratamientos faciales Que pongo al 3x2 Sí, te chilla la bisagra Todas las cremas, desodorantes, talcos y tratamientos faciales al 3x2 En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano el chin champú Chin champú No, mejor con champú Con todos los champús, acondicionadores y jabones de tocador que pongo al 3x2 Con champú Todos los champús, acondicionadores y jabones de tocador al 3x2 En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano hacerle al técnico Pégale Pégale, pégale Estás viendo y no ves Mejor aprovecha Smart TV de 39 pulgadas a 4,498 pesos Pantalla cobia o bio Smart TV de 39 pulgadas a 4,498 En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano arremedarse Cállate tú, no, tú, ya, mamá Y para las sincronizadas Pongo todos los quesos empacados de origen y todos los congelados al 3x2 Ya Solo yo doy congelados y quesos empacados de origen al 3x2 En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano el no rompo un plato ¿Dónde andabas? Y si rompiste hasta los vasos Aprovecha que pongo toda la cristalería y plásticos del hogar al 50% de descuento Toda la cristalería y plásticos del hogar al 50% En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano echar la firma Y para una buena firma Pongo plumas, lápices, cuadernos y toda la papelería al 2x1 Toda la papelería al 2x1 En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano que te saquen canas verdes ¡Noooooo! Ay, no, no, pero esto se arregla con todos los tintes, fijadores y modeladores que pongo al 3x2 Mira, si le bajamos aquí ya nadie ve Todos los tintes, fijadores, modeladores y tratamientos capilares del departamento de perfumería al 3x2 En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano, tunear la nave No, si está chida tu lata Y si te gusta tunear, aprovecha que pongo todos los atunes, mayonesas y chiles al 3x2 A tunear Todo el atún, mayonesas y chiles al 3x2 En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano, rodar y rodar Y para seguir rodando, en la compra de una llanta te doy la segunda con el 60% de descuento Ahora sí, muchachos, ¡arránquense! Compra una y lleva la segunda al 60% de descuento En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano, despedirse con estilo ¡Ahí la vemos! ¡Ahí la vemos! ¡Sí! ¡Ahí la vemos! Con todos los detergentes, suavizantes y lavatrastes que pongo al 3x2 ¡Uy, qué manchado! Todos los detergentes, lavatrastes y suavizantes al 3x2 En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano, no soltar prenda Para todas hay Con toda la lencería y pijamas para dama que pongo al 2x1 Tranquilas, tranquilas Toda la lencería y pijamas para dama al 2x1 En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano, la charreada Y si le vas a hacer al charro, pues también andas del frito o vallo Con todo el aceite, arroz y frijol empacado que pongo al 3x2 ¡Hija! Todo el frijol, arroz empacado y aceite al 3x2 En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano, conectadla ¿Qué? ¿Aquí a dónde, Pops? Pues ahí, para que conectes toda la electrónica y fotografía En la que te regalo 350 pesos por cada mil de compra Te regalo 350 pesos por cada mil de compra en electrónica y fotografía En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano Andar por las nubes Y si te dieron alas, aprovecha que pongo toda la protección femenina en continencia al 3x2 ¡Vuelale! Toda la protección femenina en continencia al 3x2 En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano, ser de buen diente ¡Sale, noche con todo! Para ese buen diente y encías, pongo toda la higiene bucal y afeitado al 3x2 ¿Dijo afeitado? Solo yo doy higiene bucal y afeitado al 3x2 Ahora en Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano, el... ¡Oríllese a la orilla! Coche negro oscuro, de favor, oríllese a la orilla Uy, para sus patrullas, aprovechen que pongo toda la calcetería al 2x1 Pareja, 2x1 en proceso Afirmativo Toda la calcetería al 2x1 En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano, no tirar la toalla ¡Fuera! Y si te gusta que te descuenten, aprovecha que pongo las toallas y todo el departamento de blancos al 3x2 Todas las toallas y todo el departamento de blancos al 3x2 En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano, conectarla ¿Qué? ¿Aquí a dónde, Pops? Pues ahí, para que conectes toda la electrónica y fotografía en la que te regalo 350 pesos por cada mil de compra Te regalo 350 pesos por cada mil de compra en electrónica y fotografía En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano echarse un trompo Y para echarse un trompo, o toda la juguetería que pongo al 40% de descuento ¡Juégale! ¡Órale! Toda la juguetería al 40% de descuento En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano dejar huella No sabía Aquí hay gato encerrado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y perro! Y para ellos pongo todo el alimento y accesorios para mascotas al 3x2 ¡Wow! ¡Y miau! Todo el alimento y accesorios para mascotas al 3x2 En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano hacerle al técnico ¡Pégale! 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 ¡Estás bien dinobes! ¡Mejor aprovecha! Pantalla HD de 32 pulgadas a 2,448 pesos Pantalla Covia o BIOS de 32 pulgadas a 2,448 pesos En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano hablar desde el ronco pecho Mi general me dio esto Y para esa ronquera te bonifico el 20% en dinero electrónico en todas tus compras en farmacia Te bonifico el 20% en el ronco en todas tus compras en farmacia en Soriana, Comercial Mexicana y Mega Y para las que les gusta asombrar y delinear pongo todos los cosméticos al 4x2 Todos los cosméticos al 4x2 en Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano andar cacheteando las banquetas Mira qué bonito Sí Y si todo es miel sobre hojuelas, aprovecha que pongo todos los cereales o yogurts al 3x2 Solo yo doy todos los cereales o yogurts al 3x2 En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano echar el bailongo Julio Regalado es bien mexicano Y si vas a sacarle brillo a la pista, que sé con los limpiadores, multiusos y jarsearía que pongo al 3x2 Todos los limpiadores, multiusos y jarsearía al 3x2 En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano echarse la de Hidalgo Va la de Hidalgo ¿Cuál es esa? La de Hidalgo, Charro Negro, Paloma Con todos los vinos y licores que pongo al 3x2 Ahora sí muchachos, échenle Evite el exceso Todos los vinos y licores al 3x2 En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano tener los pantalones bien puestos ¡Mieja! Ya me voy con los cuates ¿Qué dijiste? Que ahorita voy con los trastes ¿Te hacen falta pantalones? Aprovecha que pongo todos los pantalones y camisas de vestir para caballero al 2x1 Pantalones y camisas de vestir para caballero al 2x1 En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano Hacerle al técnico ¡Pégale! 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 ¡Tal bien ni lo ves! ¡Mejor aprovecha! Pantalla 4K de 55 pulgadas a $7,998 pesos Pantalla 4K de 55 pulgadas a $7,998 En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano, tirar el chón ¡Uy! Y si se te cayeron los chones, no te preocupes Porque pongo toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés al 2x1 Y así vas a tener limpio Toda la ropa interior al 2x1 En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano, jugar limpio Pero si te jugaron sucio, te regalo 300 pesos por cada mil de compra en línea blanca y electrodomésticos ¡Juégale, juégale señor! Te regalo 300 pesos por cada mil de compra en línea blanca y electrodomésticos En Soriana, Comercial Mexicana y Mega Es bien mexicano, dar el grito ¡Papá! ¡No hay papel! ¡Ay! ¡Pero sí! ¡Sí hay! Porque pongo todo el papel higiénico al 3x2 ¡Pero ya jálale! Todo el papel higiénico al 3x2 ¡Julio, Julio! En Soriana, Comercial Mexicana y Mega